¿Quién no querría ganar 30 diamantes sin hacer absolutamente nada? Y preguntaréis, ¿Casesir? ¿Te han dado esto del creador content de Netmarble y nos vas a repartir códigos? ¿Qué va? La verdad es que no, supongo que me lo merezco. Dejé bastante... Bueno, sinceramente no sé ni siquiera si cómo se pide o si tengo que pedirlo o si vienen a por ti. No tengo ni idea. Oye, igual después de este vídeo debería mirarlo. Puede ser, podría ser interesante. En fin, que no ese es el tema. ¿Queréis ganar 30 diamantes sin hacer absolutamente nada? Con una cuenta, pues bueno, ya avanzada, pues ya es difícil sacar diamantes de todos los lados. Pues no, pues ahora ya sabéis que Netmarble de vez en cuando nos pone algún eventito de estos del foro para que el foro pues se mueva, que haya ahí contenido, que haya ahí movimiento, etcétera, que les interesa. Y hoy nos han puesto un evento con el cual, si os habéis pasado la torre de desafíos, podéis ganar 30 diamantes, insisto, sin hacer absolutamente nada, lo cual es bastante maravilloso. Con lo cual, vamos a echarle un ojo. Es muy pero que muy sencillo. Nos vamos a ir directamente al foro oficial de Netmarble. Y lo único que necesitáis es haberos pasado la torre de desafíos y hacerle una captura de pantalla. ¿Conocéis la herramienta de guiazo? Pues bueno, si jugáis en Netmarble, ¿qué cojones? Pues si la mayoría jugaréis en móvil. En fin, que le hacéis una captura de pantalla. Os vais al enlace que os voy a dejar en la descripción. Si es que me acuerdo, espero que sí. Y es muy pero que muy sencillo, porque lo único que tenéis que hacer es postear dicha imagen en el foro. Ya está. Así que vamos directamente para allá. Os voy a esconder esto y vamos al foro oficial. Como estáis viendo por aquí, Event Tower of Trials is back. Aquí la tenéis de nuevo. ¿Y esto qué significa? Pues que vamos a poder tener la opción de ganar estos 30 diamantitos. Que está bastante bien. No es que sea la gran cosa, pero oye, insisto, se agradece. Así que sin más, nos dice que han vuelto con los mejores pisos, que si no sé qué, que básicamente que limpiemos la torre de desafíos para tener la opción de ganar 30 diamantes. La verdad es que vamos a ganar solo... Bueno, vamos. Me estoy por la cara metiendo dentro de la gente que va a ganar. Pero sin más, solo van a ganar un total de 10 personas. Van a repartir 300 diamantes, que está bastante bien, pero bueno, tú solo te vas a poder llevar un multi. Que ya es suficiente. ¿Cómo se participa? Completando todos los pisos de la Tower of Trials. Y posteando una screenshot en el event board. Le damos aquí, le damos a click en el event board. Que esto es lo que sí me acuerdo, que espero que sí. Os dejaré en la descripción del vídeo. Y simplemente pues posteáis. Aquí hay muchísima gente, la mayoría con poquitos diamantes, ¿eh? Uno... ¡Este tiene mucho! ¡A este no se la veis, eh! Este va volando. A este no se la veis. Sin más, aquí hay mucha... ¡Hostias! ¡Chack! Con iPhone, ¿eh? Esto es de iPhone. ¿Cómo se nota que la gente tiene dinero, eh? ¿Cómo se nota la gente que tiene dinero? 135 millones de pasta. 4.100 gemas. ¿Qué tipo de falta de respeto es esta? En fin. Oye, pero es que está jugando en japonés. ¡Este no cuenta, eh! Como se lo deis a este, me enfado muchísimo. En fin. Que vais a tener el link ahí abajo en la descripción. Y sin más. Y ya está. No hay muchas más cosas que tengamos que hacer. Lo posteáis ahí y, pues, llegado el momento, cuando se termine el evento, que no sé exactamente cuándo anunciarán los ganadores, pues, o bien os llegarán o bien no os llegarán. Ya está. No sé exactamente cuándo debería terminarse el evento, pero, pero bueno, hasta aquí. Hasta el día 10 del 2. Bueno, pues tenemos una semanita. Así que, ¡no os olvidéis! Espero que os haya gustado el videíto. Vídeo cortito. Esta semana no hay mucho que hacer en 7-10-16 Grand Cross. Es lo que hay. Ya sabéis, semana de chill, semana de farmeo, como se solía decir en su momento. Y nada más. Espero que os haya gustado. Espero que os haya servido. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!